Muy buenas, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí con el portátil en mano vamos a ir al último Preguntas y Respuestas en el que dije que, bueno, que dejáramos nuestras preguntas, ¿no? Y voy a centrarme en responder a... creo que no son muchas, así que voy a intentar responderlas a todas y intentar enrollarme demasiado que al final, en el último vídeo me hice un héroe fitness y acabé como, por cierto, muy buen canal, si no lo conocéis, héroe fitness, seguidle, un puto crack y acabé con un vídeo largué de preguntas y respuestas, ¿no? Cuando me di cuenta, dije, joder, digo, al estilo de fitness, ¿no? O sea, un vídeo súper largo, de 50 años o así fueron entonces y ya me estoy enrollando demasiado, así que, de hecho, no es un jateo a aero fitness, es un crack, ya lo digo de hecho, son vídeos muy interesantes, así que echarle un bestazo Así que, nada, bueno, sin más dilación, voy a centrarme ya directamente a responder una o una de las preguntas y vamos a por ello Voy a intentar ir a lo conciso y a lo concreto, ¿vale? Para no enrollarme demasiado, como digo Que se alarga demasiado el vídeo Bueno, Sergi en Barcelona, y hay cuatro preguntas seguidas Tócate los cojones Un saludo, tío A ver, cuando haces un cheat del cual te engordas dos kilos y ves que no cesan durante los días siguientes ¿Haces un déficit de unos días? ¿O sigues por dieta de volumen? Vale, estamos hablando de si estamos en volumen Bueno, realmente, si estamos en volumen, no tiene muchísimo sentido No tiene nada de sentido realmente hacer un cheat meal Porque realmente no hay una necesidad Es decir, ya estamos consumiendo más energía de la que necesitamos ¿Qué necesidad tenemos de hacer un cheat meal? Es decir, simplemente, si algún día te apetece algo más de comida procesada Ten un poco de cabeza y cuadralo Aunque sea por ojímetro, si vas a comer en la calle Respecto a tus necesidades y cumple más o menos tus macros De ese día, aunque tengamos que tirar de comida algo más procesada Y alimentos más refinados Pero simplemente hacerlo con cabeza O hacer algún tipo de ayuno Saltarte alguna comida De forma que puedas tener más calorías Llegando a esa comida Y hacerlo así por así decirlo un cheat meal eficiente Voy a dejar un par de vídeos Aquí en la descripción En los que hablo con todo el ayuno intermitente Para ver formas de hacerle los beneficios y tal Y además, cómo hacer un cheat meal eficiente Según estas premisas, ¿no? ¿Y qué hacer cuando eso? ¿Cuándo un gordo de 2 kilos? A ver, la mayoría va a ser de glucógeno y líquidos y retenciones O sea que no va a ser grasa real Algo de grasa sí porque ya estamos en un super hábit Entonces ya vamos grabando algo de grasa Y evidentemente, si ese día lo que hacemos es desfasarnos Pues evidentemente no hay que hacer nada Simplemente no va a costar más regular el peso Pero realmente si volvemos a hacer un déficit Es como el pescado que se muerde la cola Vamos a dar un paso adelante, otra detrás Dos adelante, dos detrás Y al final no avanzamos Es decir, hacer eso simplemente cada semana Sí, cada semana vamos a hacer un cheat meal Estando en volumen Y luego vamos a hacer días de déficit Pues al final, igual nos quedamos en una norma calórica O al final de la semana incluso nos quedamos en un déficit O sea, por lo cual al final avanzamos y no conseguimos el objetivo de volumen Que es de lo que se trata En definitiva, tener cabeza y ya está Realmente si estamos en un super hábit ya nos va a costar comer Es decir, no va a haber una necesidad de hacer un cheat meal No tiene mucho sentido Vale, otra pregunta Se cuentan los gramos de proteínas en los alimentos como la pasta, arroz y patata Claro, son proteínas de alto valor biológico No son Son proteínas completas Pero sí que son El único problema que tienen es que son Proteínas con aminoácidos limitantes Vale, es decir, que necesitan De otras fuentes proteicas Con la misma característica de aminoácidos Para que se conforme una proteína Completa Es decir, por ejemplo En el caso de los cereales Vale, la proteína de los cereales O pues el arroz El arroz, por ejemplo Combinarla con legumbres Por ejemplo, te da ya de por sí Una proteína completa Es decir, arroz con lentejas Quinoa con arubias ¿De acuerdo? Entonces eso ya te va a dar una proteína completa Y sí, claro Hay que contarle Es proteína Y es de alto valor biológico Siempre y cuando se combine Siempre va a ser una proteína completa Si no, eso es lo que tiene Que son aminoácidos limitantes Vale, otra de Sergi en Barcelona La tercera ¿Cómo planificarías una rutina híbrida de 4 días? Con la 5-3-1 Pues presbanca Pesos muertos Sentadilla No, vale Presbanca Presmilitar Sentadilla Pesos muertos Frecuencia 2 Con entrenos de hora Hora y media Vale Distribución Dios accesorios Paralelita normo Ligero superávit Más o menos el protocolo Sin entrar en detalles Sé que la pregunta Necesita más información del sujeto Gracias, Juli Pues sí Realmente sí que necesitaría más datos De todas formas Una rutina híbrida Pues eso simplemente Empezar la progresión Con ejercicios Si tenemos una 5-3-1 Pues por ejemplo Distribuirla Con una empuje En tirón ¿Vale? Más 40 minutos de empuje En movimientos de tirón Según el patrón de movimiento Pues ese día Le dejaría un básico O 2 Porque son 4 días Frecuencia 2 De hecho Hora y media Incluso se quedaría corto Si hacemos la progresión Bien con las series De aproximación Previa Y tal Y una activación Correcta Quizá incluso Se alargaría un poco más Programaría un par de básicos Por día Según los ejercicios De empuje Y luego Pues simplemente Teniendo en cuenta El grupo muscular Que vamos a trabajar ese día Los grupos musculares Que trabajamos ese día Pues haría una distribución De elegir ejercicios De desgamento Siempre Prevalidiendo los básicos ¿Vale? Pero Añadiría Por ejemplo Un ejercicio De cada grupo muscular O 2 Depende Es que es muy específica ¿Vale? O sea Habría que ver muy bien el caso Pero ya digo Por ejemplo Mínimo En el día de pierna Empuje de pierna Mínimo Un par de ejercicios De cuádriceps Mínimo Dos de esquíos orales Intenerar también el gemelo Y luego Pues Lo que sería Movimientos de empuje Mínimo Dos de pectoral Mínimo Uno de Hombro De todo Es medio Exterior No por nada No porque sean básicos Y por qué Le quitarme de encima La pregunta Sino porque Son los que realmente Funcionan ¿Vale? Y ya digo Sería hacer una planificación Que podría llevar Para un vídeo largo Entero Así que No voy a centrarme Mucho más en esta pregunta ¿Vale? Otra es el gym Barcelona La cuarta ¿Por qué en la stevia Pone que tiene 90 y pico gramos De hidrato Por cada 100 gramos De producto Pero en cambio Pone que tiene Cero cabriles Por cada 100 gramos ¿Vale? Esto es porque Seguramente te refieras A la salsa stevia Que suelen comercializar En Mercadona Por ejemplo Señores de Mercadona No me Estache De hereje En Mercadona En muchos sitios Y realmente te ponen Un producto Que te venden Como stevia Pero realmente No es stevia ¿Vale? Es decir Tenemos un producto Que en su mayoría O sea Un 90 Más De 90 95% Es eritritol ¿Vale? Que es un edulcorante Un polialcohol En concreto Que tiene menos calorías Es un tipo de fibra Que tiene Un tipo de hidrocarbano Que es fibra Se dice De forma lenta Y tiene menos calorías Netas Que un hidrato De carbono Normal ¿No? A nivel molecular Entonces Claro Te lo venden Como stevia Pero a lo mejor Lo que tiene Son glucosidos De steviol Un 2% O ni eso ¿No? Es completamente ridículo No tiene mucho sentido Entonces Claro Te aparecen Los gramos De hidratos Que tienen Y sin embargo Te ponen 6 calorías Porque claro Como tienen Menos calorías Que un hidrato Almidonado Por ejemplo Pues te ponen Como 0 calorías Y como Te vende La idea De que la stevia No tiene calorías Pues aprovechan de eso Y hacen ese marketing Pero realmente Si que tienen calorías ¿Vale? Mínimo El eritritol Si no recuerdo mal Ahora mismo Mínimo 2 calorías 2 calorías Por gramo 3 calorías Por gramo Tiene O sea Que tiene calorías Por eso te ponen Que tienen hidratos Y si tienen hidratos Porque no son stevia Son es eritritol ¿Vale? Te recomiendo Estevia líquida Por ejemplo De la marca Natrim Que la puedes encontrar En el campo Carrefour Que es la que yo utilizo Que es agua Con glucosidos exterior Y ácido ascórbico Vitamina C ¿Vale? O sea que No mucho más Y O eso O Estevia directamente Que te vayas a un herbolario O en iHerb ¿Vale? Dejo aquí Por aquí el enlace A la página Y ahí tienes Estevia natural O sea Ya sea en polvo Líquida O Directamente a hojas ¿No? Vale DFF Te dejo la pregunta Ingiero 45 gramos de grasas Unos 300 de hidratos 170 de prote Tengo un hinchazón Y me cuesta digerir Bastante que puede ser Un saludo tío Vale Muy simple DFF No sé cómo te llamas Muy simple Al bajo consumo de grasas ¿Vale? Tienes muy poca grasa En tu dieta Entonces Las grasas son necesarias Entre otras muchas cosas Para el buen funcionamiento Del estado hormonal ¿Vale? Del estado hormonal Óptimo También son Indispensables Para la formación De viris ¿Vale? La viris Va a hacer que el bolo digestivo Se forme bien Que pase bien Por el tracto digestivo Y que la digestión Se ve correctamente Entonces Suben las grasas Básicamente Laura Tello Galindo Tengo 15 años Y he empezado Hace unos meses A trabajar Con un poco de peso He visto algunos resultados Aunque no me fío Porque hasta hace poco Estaba aún En un déficit calórico Ayer perdí músculo En una excursión de montaña Vale, vale Ayer perdí Y estoy muy desmotivada Ha sido igual que antes Una cosa En un día No vas a perder músculo ¿Vale? Y estoy muy desmotivada Ha sido igual que antes Gané todo lo perdido En mucho o poco tiempo Teniendo en cuenta El poco músculo que tengo Ahora necesitaré menos calorías Lo he dicho En un día No has perdido músculo ¿Vale? No vas a necesitar menos calorías Por eso Las calorías que necesitan Van a depender De tu actividad física en general Y de tu tasa metabólica De la sal ¿Vale? Eso te va a dar Tu necesidad calórica Independientemente De que necesites Más proteína Menos Pero eso es lo que te va a determinar ¿No? El hecho en sí De que tenga cero Es muy oscuro ¿Vale? Porque hasta hace poco Empecé a trabajar con esto Tenemos aquí Porque hasta Tenemos que tener Desmotivada Si igual que antes A ver Si es igual que antes Con 15 años No te recomiendo Un déficit calórico De hecho Estás en pleno crecimiento Y lo que necesitas Es mínimo Una normocalórica Es decir Lo que te recomiendo Es subir calorías No desmotivarte Y hacerte más fuerte Y si lo que quieres Es no perder músculo Pues una opción interesante Que tienes Es ganar más Así que Incluso en un superávit calórico Muy controlado Es lo que te recomiendo Porque además Es lo que necesitas Con esa edad Que tienes Muchísimo gasto calórico Y tienes muchísima actividad Y estás en pleno crecimiento Entonces Tu cuerpo es lo que necesitas No necesitas un déficit calórico En esa edad A no ser que tengas Obesidad Y a él necesitas Basta un cierto Concentaje de grasa Pero no Además No es lo saludable ¿Vale? Necesitamos sobre todo Tener el sistema hormonal A pleno rendimiento Sobre todo Con tu edad Que Las mujeres Saben más El tema de las hormonas Y eso sabe ¿No? Así que Sube calorías Sube calorías Y mínimo normocalórica Y entrenas fuerte Y entrenas duro Y come bien Alimentate bien Aina Esteba ¿Crees que comer cada 3 horas Unas 6 comidas diarias Afecta algo En cuanto al objetivo? No ¿Vale? Eso para empezar Por esto Regular la glucosa en sangre Catabolizar al no comer en horas Y ayudar a pedir de grasa Por la aceleración del metabolismo Mitos Mitos Y más mitos ¿O es un mito Y solo importa Todo el calórico del día? Sí Y no Es que Es algo que he leído De muchos culturistas Entrenadores dietistas Y gente especializada en el tema Gracias de la semana Vale Todos estos aspectos ¿Vale? Los trato en el vídeo Que he dejado abajo En la descripción Que ya decía antes Del ayuno intermitente Así que Te recomiendo Que lo hicies un bestazo Porque especifico todo esto ¿Vale? Que te comento A través de ese vídeo Vale María Cordón Ramos Pero O sea Te he dicho No afecta ¿Vale? María Cordón Ramos Sé que es repetitivo Pero ¿Cuánta cantidad de proteína Recomiendas al día? Depende Siempre se ha dicho Que 2 gramos de kilo Por peso corporal 2 gramos de proteína Por kilo de peso corporal Incluso a partir del 1,8 No hay necesidad de meter más Es cierto Pero cuando veo tus vídeos Veo que metes una burrada más Algo así como 2,5 Si no me equivoco ¿Por qué? A ver Una burrada no Es una dieta hiperproteica Sí Pero Hay que tener en cuenta Hay que saber especificar Y contextualizar Mejor dicho Por qué meto yo Esa cantidad de proteína Una cosa antes que nada Realmente Se ha visto Que el consumo De proteína De hasta 4 gramos Por kilo de peso corporal No afecta ¿Vale? A nivel nocivo A la salud Y además Tiene mejoras Sobre la composición corporal ¿De acuerdo? Entonces Vale Depende realmente Del tipo de actividad Que tú realices Es decir Si no realizas El entrenamiento de pesas Llegar a 1,8 O 2 gramos de proteína Por kilo de peso corporal No tiene mucho sentido Y puede ser incluso Hasta un poco contraproducente ¿De acuerdo? Entonces No hay necesidad En ese caso Si eres de proteína De resistencia Si eres una persona sedentaria No tienen No hay las mismas necesidades Dependiendo de la actividad De cada uno Suponiendo que Entre las pesas Pues sí Con eso es más que suficiente ¿Vale? Esa cantidad Entre 1,8 A 2 gramos Sobre todo Si encima Somos principiantes Y hasta 2,5 Se suele recomendar En procesos De ganancia De masa muscular Por ejemplo Y no es una burrada ¿Vale? Es una cantidad Alta Medita hiperproteica Pero que no tiene Ningún tipo De De efectos perniciosos Sobre la salud Así que No Creo que te he contestado Todo ¿No? Si te he dicho No es una burrada Y eso Lo meto simplemente Por eso Porque es una cantidad Que es una cantidad Tándar Y que funciona bien Y no tiene ningún Efecto nocivo Sobre la salud Hola Puli Elena Cacherino Yerick Elena Cacherino Yerick Hola Puli ¿Puedes aconsejar Cómo organizar Los ejercicios De piernas Para frecuencia 2? Muchas gracias Sí A ver Pues por ejemplo Suponiendo que Frecuencia 2 Trabajas Si vas a trabajar Todos los días La pierna completa Es decir Si no haces Enfocas Enfocalizas un día Trabajo de cuadricios Y otro día Trabajo de esquíos orales Efe moral Pues Si todos los días Trabajamos La pierna En su conjunto Completa Te recomendaré Por ejemplo En tu caso Dependiendo también Del nivel Pero vamos a suponer Que partimos De un nivel Que es un nivel básico Mínimo Incluir un ejercicio Básico Por día Para empezar Como por ejemplo Podría ser La sentadilla En el primer día Y en el segundo día Por ejemplo El peso muerto O la sentadilla También de nuevo Siguiendo algún tipo De progresión Por ejemplo Y luego Sentarnos en lo que sería Un trámite Más Arrancos de hipertrofia Entre comillas Si quizás es eso Es decir Con altas repeticiones Entre 8 a 12 Por ejemplo 6 a 12 Y podrías incluir Por ejemplo Dos ejercicios Para cuádriceps ¿Vale? Como podría ser Por ejemplo La prensa O la sentadilla HAC En HACA Y por ejemplo Las tijeras ¿Vale? Y quizás si quieres Aislar un poco más También las extensiones De cuádriceps ¿Vale? Y luego Para los esquios orales Femorales Va muy bien Por ejemplo Las El peso muerto Rumano Porque no se me líquidas ¿De acuerdo? Hiciendo la zona femoral Y también Curve moral Ya sea sentado O también tumbado ¿De acuerdo? Y ya está ¿Vale? Y también incluiría El trabajo de glúteos ¿Vale? Un hip thrust Por ejemplo Viene muy bien ¿Vale? Y ahora ¿Cómo se mide el porcentaje? Nahuela Aguilar ¿Cómo se mide el porcentaje de grasa? ¿Cuántos meses? Vale La primera ¿Cómo se mide el porcentaje de grasa? El porcentaje de grasa Realmente No tiene mucho sentido ¿Vale? Al fin y al cabo Lo que importa es el espejo Y ver que tu porcentaje de grasa Se mantiene en un rango adecuado O que va evolucionando favorablemente A lo que buscamos ¿De acuerdo? Entonces Tener una cifra exacta No tiene mucho sentido Porque además Según Cada persona Es decir Para mí a lo mejor Lo que es un 6% de grasa A lo mejor es Para X persona Significa un 10% Entonces no tiene mucho sentido Realmente Lo que tienes que ver Es que tú tengas poca grasa Realmente muy poca grasa O O la cantidad de grasa Que estemos buscando ¿Cómo se mide? Pues Se mide por diferentes Métodos Hasta ahora Lo más viable Son los exámenes de XA ¿Vale? Pero son muy costosos Y son muy auténtico Así que tampoco lo recomiendo Y no es necesario en absoluto Luego está también El tema de la plicometría ¿Vale? Que se mide Es un Cacharrillo Para que nos entendamos Con el que se mide Diferentes pliegues de la piel Y a través de esos pliegues La medida que dan Se hacen unos cálculos Y se saca también Y es un poco También Bueno Es Bueno Es un método más No es más fiable Ni menos fiable Luego están también Se hace también Por bioimpedancia ¿Vale? Por esas básculas Pero realmente Ese sí que ya es Más paga Vámonos Tampoco tiene No es un No es No es fiable en absoluto Yo lo hago Con un cálculo muy sencillo Que tiene en cuenta Varias medidas antropométricas Como son El peso La altura La edad El nivel de actividad La medida del cuello Y de la cintura Eso en hombres En las mujeres también Además La cadera Te lo dejo aquí En el enlace De abajo de la descripción ¿Vale? Para que veas Cómo lo calculo Y es un cálculo Aproximado Que puedes tener ahí De referencia Y no tienes que ir Ni hacerte un examen de EXA Ni medirte pliegues Y te lo puedes tomar De forma semanal Más o menos ¿Vale? Y bueno No sé Te puede servir Si te sirve como referencia Pues es más o menos Te da un porcentaje Más o menos Adecuado a la realidad O sea que No está mal Pero ya ves No tiene mucho sentido eso ¿Vale? ¿Cuántos meses tienes pensado A hacer volumen? No lo sé Mucho tiempo Me he planteado Se ha empezado en septiembre Ha sido No lo sé Pero incluso Hasta de un año O más De hecho Si el porcentaje de grasa Va respondiendo bien Y haz como hasta ahora Que va la cosa bien A nivel de grasa Pues Pretendo llevarme mucho tiempo Porque lo que necesito Es ganar mucha masa muscular Evidentemente Si ya Cuando esté rozando el año O pase ese año Ya tengo algo más de grasa De lo que pienso Pues Voy a bajar un poco El porcentaje de grasa Pero no una definición Estrema Como dice las dos últimas Sino bajar un poco El porcentaje de grasa Y luego volver a seguir subiendo Porque lo que necesito Es mínimo un par de años De volumen Para meter masa De calidad Y Y crecer un poco Coño Que estoy muy placo Vale Francisco José Marín Saludos Por cierto Francisco José Marín Malverde Para corredores de fondo Es útil el uso de creatina Creatina Sí Vale Vale Y HMB A modo de recuperador A modo de recuperador La creatina Sí El HMB No Es un anticatabólico No tiene mucho sentido Para eso Ser timba Pero una otra vez Tío Que no sí A España Hola Teacher Puli ¿Cómo se planifican los entrenos Haciendo una periodización Teniendo en cuenta los microciclos Mesociclos y macrociclos? Un abrazo campeón Lo sé Pregunto mucho Pero creo que se puede interesar Que puede interesar también a los seguidores Sí Pues esto es Creo que fue el de tu antes No recuerdo Creo que sí El que decía que era una pregunta muy compleja Creo que sí Ya me he saturado Porque le dices rápido También depende ¿Vale? Depende del caso en concreto Hay que tener en cuenta Que los microciclos Van en función del tipo de programación Que se vaya haciendo Los mesociclos Pues por el tema de meses Macrociclos según el objetivo Junto específico que se busque Según ya sea una mejora del estético Una mejora del rendimiento para Power Por ejemplo Entonces Es que depende Habría que evaluar el caso La persona y el tiempo En el que se dispone Para llegar a ese objetivo ¿De acuerdo? Y en base a eso Pues hacer Una planificación correcta y óptima Entonces No puedo responder O sea Habría que ver cada caso personalizado Y hacerlo de forma muy personalizada Llevando un seguimiento Y conociendo bien que se busca Y a qué plazo se busca Si es más a corto o largo plazo Y sobre todo Bajo una perspectiva real Eso siempre Y no dejan nada al azar Y simplemente La planificación Se va a basar siempre En una progresión constante ¿Vale? Eso sí Sí que te lo puedo decir Ya sea por una sobrecarga progresiva O una periodización lineal Siempre progresar Siempre algo más Cada semana ¿De acuerdo? Y planificatoria Pues a las semanas de descarga Y todo eso Pero yo te digo Es que depende de la persona También del nivel de actividad De la actividad laboral Del estado del que se parte A nivel de rendimiento Es decir Si somos novatos En intermedios avanzados Es que depende ¿Vale? Manuel Carrasco Puli Para decir cuál es la diferencia Entre la bonita y patata Y cuál recomiendas En tu opinión Bueno pues A ver Es como comparar No sé Son tubérculos Y son muy similares Realmente La diferencia Incluso a nivel nutricional A nivel de vitaminas similares Son muy similares O sea Ambas contienen fibra Contienen Bastante potasio Vitaminas del grupo B No sé Son muy Muy parecidas De hecho Intencionalmente La principal diferencia El sabor Sin duda Eso sí Recomendar Ni uno ni otro Es decir Los dos Básicamente Me parecen opciones Muy top Yo las incluyo En mi dieta Las dos Boniato y la patata Camote también se hizo El boniato En los que me seguí De Latinoamérica Y O patata dulce ¿No? Sweet potato Sí Spindy Al poder Y Recomendar Las dos Una combinación De las dos Y ya está ¿Vale? Según el sabor A mi en el boniato Me encanta Con canela y aceite De poco Está brutal Y Eso Básicamente Pero Son muy buenas opciones ¿Vale? Además Muy buena fuente De hidratos Y Bastante líquidos Además Y Además Tiene una característica Y sobre todo Muy altas Nutricionalmente Son opciones Muy top Roger Vidal Unas cuantas preguntas Rutina Pus-Pus-Leg O Wader Ahora Ahora Hacia una Wader Joder Es difícil Si los signos de puntuación Es súper complicado Esto Unas cuantas preguntas Rutina Push-Pus-Leg O Wader Ahora Hacia una Wader Y ahora Probar una Push Un mes Supongo Que me he hecho Cardio Y abs En volumen Joder Dios He escribido un poco mejor Tío Roger Tío Hago cuatro días de cardio 15 minutos Y abs Demasiado Que ejercicio Puedo hacer En vez de dominadas Probare esta semana Por primera vez dominadas Si no puedo Por cual podría sustituirlo Saludos Vale Vamos a empezar por el principio Push-Pus-Leg O Wader Cuando dices Wader Supongo que te refieres A rutinas divididas De frecuencia 1 Siempre Wader Realmente Si haces una rutina dividida De frecuencia 2 Puede funcionarte ¿Vale? Pero si te refieres A la de frecuencia 1 De un músculo por día 5 o 6 días a la semana Te recomiendo Mucho mejor La Push-Pus-Leg ¿Vale? Frecuencia 2 Porque vas a atacar Vas a provocar Mayores picos De síntesis proteica A lo largo de la semana Y vas a A trabajar Con más frecuencia El músculo Entonces Eso para empezar Vas a tener mayores beneficios Eso sí Y luego El cardio Sobre todo para volumen Que es lo que interesa ¿No? Provocar mayores síntesis proteica Que la síntesis proteica Sea constante ¿Vale? Y el estímulo muscular Sea constante Cuanto más Incluso Frecuencia 3 Si puedes incluir Mejor que 2 Cardio Y abs en volumen ¿Vale? En los abdominales Simplemente Si tu rutina Se centra En ejercicios Básicos Compuestos Ya vas a trabajar El core a nivel Estabilizador ¿Vale? Y realmente Para un trabajo Específico de abdominales No recomiendo Más de un par De sesiones A la semana Y tampoco Se va a hacer abdominales A hacer mil abdominales Al día Simplemente Los ejercicios Que son efectivos Planchas Dragon flash O alguna progresión Si puedes Incluir ese trabajo La rueda abdominal Y a lo mejor Un crunch en polea alta Y poco más No hace falta No hace falta atacar Tantísimo A los abdominales ¿Vale? Pero si hay que Trabajarlos Evidentemente Para que Hipertrofes Si estamos a volumen Y el cardio 15 minutos de cardio Es un gasto Muy niño Realmente Así que Lo que te recomiendo Es andar Para mantenerse activo Y llevarte todos los beneficios De lo que significa Estar activo ¿De acuerdo? A nivel de salud Y sobre todo Para ganar el tema De movilidad Y bueno Y eso Y eficiencia A la hora Del ejercicio De los entrenamientos Y poco más Demasiado ¿No? No está mal Pero claro El cardio como tal No es necesario Simplemente A no ser que Tampoco un exceso Para aumentar el gasto calórico Si puede ser Si te gusta comer más O no quieres comer más ¿No? Y tienes tiempo Pero 15 minutos de cardio Apenas se van a Lo que se recomiendo Sobre todo Porque tiene Impacto articular El cardio O sea Correr Y requiere de una técnica Si que te puede interferir De cara a recuperación Para secciones posteriores Entonces lo que si te recomiendo Sería andar ¿Vale? O sea Extrapolar esos pasos Que das corriendo Pero simplemente Andando Y vas a tener Prácticamente los mismos beneficios ¿Vale? Y ¿Qué ejercicio puedo hacer En vez de dominadas? Pues Si lo que quieres es progresar Y el principio te cuesta Te recomendaría hacer Por ejemplo Seguir siempre una progresión Es decir Siempre algo más Empezaría por ejemplo A lo mejor con dominadas Solo la fase negativa Y que la semana vas Incluyendo un poco más Bajar de forma muy lenta Muy controlada La fase negativa Y luego A lo mejor A medida que van pasando Las semanas Pues vale Ahora Seguimos manteniendo Este rango de repeticiones Solo la fase negativa Llegando descendente Y luego Metemos una explosiva Y así Va subiendo poco a poco Hasta que al final Consiguemos una serie completa Eso O por ejemplo Hacerte más fuerte En jalones al pecho En polea ¿Vale? Pero siempre consideras Más interesante El trabajo multiarticular ¿Vale? Para hacerte más fuerte Los jalones en pecho En polea Y hipertrofiar O sea que El crecimiento del dorsal Se dé Y así Pues que llegue el momento En el que puedas Rejistar los dominadas Correctamente ¿Vale? Felipe López Tengo una duda Sobre los carbohidratos Netos y totales Con el cuento De macronutrientes Con Teo Amigo ¿Vale? Sí Soy Licenciado de la Antidromática Y también Me sale la pena A toda persona Me lo dico Ejemplo Las Cuerbas Tienen 20 hidratos Pero 4 hidratos netos A la hora Vale Ya se apuntamos A la hora de sumar Los macronutrientes Somos los 20 Los 4 Súbanos todos ¿Vale? Son hidratos netos Y los hidratos Que te dicen Luego que no son netos Son lo que comentaba Hace poco Del tema En este mismo vídeo Del tema De los polialcohóles ¿Vale? Que tienen menos Cantidad de calorías Y por eso No los cuentan Como hidratos netos ¿Vale? Pero realmente Hay que contarlos Lo que sí te recomiendo Es No abusar ¿Vale? Porque los polialcohóles Son al fin y al cabo Fibra Una fibra Que es además Muy peculiar Y si te he hecho Si te fijas En las Cuerbas Te ponen todos los productos Que lleven Incluso de la stevia Que he comentado antes Esa falsa stevia ¿No? Todo lo que lleven Polialcohóles en exceso Siempre te va a poner Un consumo excesivo Puede producir Efectos laxantes ¿Vale? Es decir O sea que te vas Por la patilla Básicamente Así que Tenía cuidado Y además Ten en cuenta Que no debe ser Jamás un sustento De tu dieta Sino un complemento De vez en cuando ¿Vale? El hecho de que sea un Quesvary Sea un producto fit No significa que sea Saludable De hecho es un procesado Y muy procesado Así que Cuidado con eso Julián Sartal Si quiero ganar Un kilo de masa muscular Limpia al día Puedo sustituir A ver A ver Puedo sustituir Los muffins de chocolate Teorahólico Por unos bollicados Si tío Unos bollicados Sin hacer cada vez De esos Que cabrón Que fuerte Lo que ha dado El Rajo Martín Madre mía Super lolín ¿Qué pasa puli? ¿Qué pasa tío? O tía Pero veo Por el super lolín Si Poco se habla Es un tío ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa puli? En push push legs ¿En dónde meter Meterías peso muerto? ¿El día de piernas O el de tirón? No igual No puedes impedir Tanto en un día Como en otro ¿Vale? Dulce Quiroz Hombre Dulce ¿Qué tal? Quisiera pedirte Tu ayuda Para saber Cómo sacar Mis macros Y calorías Que debo consumir Y también Cómo repartirlas Por favor Gracias Cuídate A ver Dulce Te respondí hace poco A un correo Básate En La siguiente Fórmula Que te voy a comentar Para sacar Tu tasa metabólica Basal Es decir La energía Que gasta tu cuerpo En reposo ¿Vale? La energía Que necesita mínima Para vivir tu cuerpo Para sus funciones vitales Y esto se basa Se lo puede sacar A través de la fórmula De Harris Benedict ¿Vale? Te dejo por aquí el nombre Y búscala en Google Y por ahí vas a ver Una fórmula Que va a sacar Según tus necesidades Y tu edad Tu peso Otra altura Y tal Lo que sea Tu tasa metabólica Basal Y luego A esa tasa metabólica Tienes que sumarle Tu factor de actividad Es decir Si entrenas Si trabajas Si andas mucho Si caminas mucho Si tienes un trabajo Muy activo Buscar Indagar un poco Por web Cuánto gasto calórico Tiene cada actividad Que realizas Y sumarla ¿Vale? Y luego Sumarla a la tasa metabólica Basal Y eso te daría Un total calórico De lo que tú debes consumir ¿De acuerdo? Y luego Los macros Dependiendo Si por ejemplo Vamos a suponer Que realices entrenamiento De pesas En tu caso Por ser mujer También depende De la fase de ciclo menstrual Tengo que hacer un vídeo Sobre eso Porque dependiendo De la fase de ciclo menstrual Hay más sensibilidad De la musulina Menor Y hay que jugar Con etapas del mes En las que hay que subir Tirar más de carbohidratos Y tirar más de grasas Y subir incluso La proteína ¿Vale? Por el efecto Que produce El ciclo menstrual ¿No? Entonces Pero vaya En recomendación Como norma general Te recomendaría Entre un Si entregas pesas Entre ese intenso 1,8 a 2 gramos De proteína por kilo De peso corporal A lo sumo Un gramo de grasa Por kilo Y el resto de hidratos ¿Vale? Teniendo en cuenta El resto de calorías ¿Vale? Un gramo de proteína Aporta 4 calorías Un gramo Más o menos ¿Eh? Un gramo de grasas 9 calorías Y un gramo de hidratos 4 calorías Siempre los hidratos Para completar Nunca como sustento ¿Vale? Y eso Pero habría que especificar Mucho más ¿Vale? Julián Garanti Empieza a probar por ahí A ver qué tal te sientes Bro Una pregunta ¿Qué síntomas hay cuando tenemos un exceso de fibra en la dieta? ¿Y cuál sería la cantidad adecuada de hidratos? Un saludo de Argentina Un saludo tío Mucha gente de Argentina Joder Qué alegría A ver Síntomas de exceso de fibra en la dieta Digestiones Muy complicadas Y Muchas flatulencias Flatulencias Incluso dificultades para ir al baño ¿Vale? Luego además La cantidad adecuada Pues mínimo 10 gramos por cada mil calorías Y 20 gramos máximo por cada mil calorías ¿Vale? Es una buena recomendación Una regla general Pero nada Araceli Hernández Quiroz Hola Javi Mi pregunta ¡Javi no! Pulido O puli Por favor Venga Vamos a llevarnos bien Hola Puli Mi pregunta es ¿Qué pasa si hago chismina estando en volumen? ¿Anda siguiente le bajo calorías o no? Ya he contestado esto ¿Vale? ¿Qué recomiendas? Y la rutina fat es buena para una chica Saludos La rutina fat sí Si entrenas Sí O sea es buena opción Entre las pesas iba a decir sí Evidentemente sí Entre las pesas Sí es buena opción Claro Trabajas días de fuerza Y trabajas días de hipertrofia ¿No? Por así decirlo Para que nos damos A verlo de su modo Y Tanto para ganar masa muscular Como para perder grasa Incluso para una norma calórica Y rendir bien Sí me parece una buena opción ¿Qué pasa si haces chismina? Al día siguiente no bajas las calorías Si lo haces Pues A pechuga con las consecuencias No hay necesidad de hacer chismina Estando en volumen ¿Vale? No hay ninguna necesidad Ya lo he comentado antes ¿Vale? Y eso No bajas las calorías Porque si no nos metemos En el bucle De ahora Remordimiento Y ahora abajo Y al final Nunca se te va a estabilizar Lo que son Ni la lectina Ni la grelina Y vas a estar Constantemente En un ciclo De culpa Hambre o ansiedad Que al final Nunca se va a regular Es decir Si tenemos Un superávit calórico Y estamos consumiendo Más energía De la que necesitamos Va a llegar el momento Que no necesites hacer Ese chismina Porque si lo que haces Es eso Bajar calorías Ya vas a volver Días de ansiedad En los que vas a volver De nuevo O sea Vas a pegar Dos días en déficit Dos días en superávit Y un día Chismina otra vez De hiper superávit Entonces al final No vamos a llegar A nada Vamos a dar vueltas En círculo Y no vamos a conseguir Absolutamente nada ¿Vale? Martín Pozo ¿Cómo tengo que planificar Mi dieta si tengo 15 años Y no quiero tapar Pero tampoco quiero quedar flaco? Vale Planificar mi dieta Si tengo 15 años Y no quiero tapar Pero tampoco quiero quedar flaco Un superávit calórico Muy controlado De Compra con 15 años Puedes meterte incluso Un 20% de superávit ¿Vale? Tenerlo controladito Y ya está Tengo unos 15 Minero unos 65 Y peso unos 60 kilos Estoy consumiendo Dos mil calorías En principio pocas ¿Vale? En principio pocas Yo subiría Porque además Con esa edad No sé Lo que decía antes En pleno crecimiento Y el gasto calórico Que tenéis ahí Es súper disparado Así que Estás todo el día Corriendo Y pecando Entre los colegas Y tal Y no, no, no O sea Tienes un gasto calórico O elevado Sube calorías Sino que quiere ser Cargada en masa muscular Y sobre todo Con esa edad Empezar a entrenar Con cierta intensidad Pero con cabeza ¿Vale? 2,5 de protes Un kilo Un kilo No supongo Un gramo Por kilo De grasa Y lo que Sobre hidratos Ese reparto Es suficiente Pero lo que Subirían serían Las calorías ¿Vale? Y creo que te contestaba ¿No? Y ya está eso Y poco a poco A ver Algo de grasa Se gana en un superávit calórico En una fase de ganancia De masa muscular Pero en esa edad No tienes que preocuparte Por perder grasa En absoluto No es que tengas Un exceso Lo que tienes que hacer Es sentirte fuerte Comer bien Y hacerte grande ¿Vale? Y además Con esa edad Apenas vas a ganar grasa Y no por la edad de la sí Sino porque vas a tener Muchísima actividad Y el superávit calórico Pues va a ser Muy controlado Pero no te excesiones ¿Vale? Con eso Y menos a esa edad Trabaja duro Entra fuerte Y come bien Básicamente Vale Julissa O Julissa Enrique Hola pulido Así sigue ¿Lo veis? Pulido Cojones Así Tengo 19 años Mido unos 60 Y peso 54 Un 60 Vale Y soy delegado Pero tengo grasa abdominal Como si dijera Eptomoroppa con panza Eso es un falso ¿Vale? Para empezar Y hace dos meses O matizable Mejor dicho Y hace dos meses Empecé a hacer volumen En ese tiempo Pesaba 51 kilos Con 2258 calorías Y ahora siento Que estoy aumentando Un poco más De grasa abdominal Y a veces Eso me frustra Ahora mi consulta Es que si estoy haciendo Pues no te frustres No te frustres en absoluto Ahora mi consulta Es que si estoy haciendo Bien Al hacer volumen O debo hacer una etapa De tensión Aunque me da pavor Reducir más las piernas Es lo primero Que adelgazo Gracias campeón Por esta sección Y todos tus vídeos En serio Que motivan Joder Todos Pues muchas gracias Gracias a ti Joder A mi que me motiva A mi que me motiva eso Que los de todos Muchísimas gracias En serio Vale 19 años Pesando 54 kilos Son unos 60 Tienen grasa abdominal Vale Esa grasa abdominal Terca Vale Seguramente se lleva A muchos años De malos hábitos Y que eso En tres meses No lo vas a conseguir Eliminar De todas formas Tienes muy poco peso Es decir Que realmente Igualmente Por malos hábitos Lo que has hecho Ha sido Que has ido perdiendo peso Durante mucho tiempo Pero a la vez Al hacerlo de forma ineficiente Esa pérdida de peso No iba a decir de grasa Pero al hacer esa pérdida de peso No es solo grasa Lo que has perdido Porque no has tenido Un entrenamiento De alta intensidad Que permita mantener La masa muscular Lo has tenido Una dieta Acorde Con la cantidad suficiente De proteína Y seguramente Habrás abusado mucho Del cardio en exceso Vale Entonces eso ha hecho Que hayas ido perdiendo peso Sí Pero sobre todo En forma de agrupógeno Líquidos Y masa muscular Con lo cual Esa piel tirante Flácida que queda Es simplemente grasa Que no hemos perdido En su momento Entonces Lo que te recomiendo Es hacer A largo plazo Porque no se consigue En dos meses Como te he dicho Un proceso de recomposición corporal Con esa edad No es recomendable Y con ese peso Que sigas bajando de peso De acuerdo Eso para empezar Lo que te recomiendo Es gran masa muscular Y cuando te veas Que ya estás Con demasiada grasa Vale Pues entonces ahí Si hay que plantearte Y que la ganancia De masa muscular Haya sido óptima Y haya sido eficiente Vale De verdad Que sea masa muscular real Y no coger los líquidos Y grasa Bajar un poco El porcentaje de graso Pero no tampoco De forma excesiva Y así Vale Vas rellenando Esa piel flácida Con masa muscular Haciendo una recomposición corporal Y perdiendo un poquito De grasa Sigue regalando Masa muscular Y sigue perdiendo Un poco de grasa Y así poco a poco Al cabo de los años Hasta que al final Te ves con respecto Que sea el deseado Para ti Vale Pero sobre todo No seguir con tan poco peso Bajando tanto Porque si no Tus hormonas Se te van a ir A tomar por el culo Así de claro Y va a llegar un momento Que te puedas provocar Incluso una amenorrea Vale Es decir Perdida la regla De la menstruación Y eso es horrible Es lo peor que te puede pasar Vale Se pierde muy rápido Y se tarda No tan poco Es decir Se tarda mucho más De lo que En recuperarla Que perderla Así que no te lo recomiendo En absoluto Eso Entonces te ganas Masa muscular Y poco a poco Y te irás abriendo Con mejor aspecto Ya verás Sergín Barcelona Hazlo de forma controlada Eso cada vez muy controlado Y así te aseguras Que no ganes mucha grasa Sergín Barcelona Algo de grasa Vas a ganar Sobre todo si tenemos Poca masa muscular Y vas a tener aspecto Como tener más grasa Si tenemos poca masa muscular Como es mi caso Por ejemplo Que tengo mucha masa muscular Entonces Si que te vas a ver Con aspecto Tener más grasa A más corto plazo Que alguien que tenga Más masa muscular Vale Porque Realmente Lo que tienes que centrarte Es En que Es un Es Un proceso necesario Para luego Verte mejor Vale A lo mejor en el momento Te ves Mal a nivel físico No como te gustaría No con el porcentaje graso Que te gustaría verte Pero al final Al final Va a merecer la pena Esa recomposición corporal Y te vas a ver Con el aspecto O sea Piensa Tienes 19 años O sea Que van a ser Un par de años más O lo que sea Por un ejemplo Ganando masa muscular Para mejorar luego Tu aspecto Para toda la vida Piénsalo Y además Te vas a sentir Mucho mejor Y disfruta del proceso Es decir Disfruta con la comida Disfruta de los entrenamientos Y disfruta de la vida Joder Venga Vente arriba O sea El gym Barcelona Joder Se el gym Está lucido aquí ¿Eh macho? De hecho me he salvado esto Porque muchas preguntas No había De hecho ya hay muchas Esto se está grabando La vida Hola Puli Tengo una duda Que quizás se le pase a más gente Se me monta el tríceps El día que lo entreno Cuando está en frío Por ejemplo Entreno por la mañana Pues a partir de la siguiente De entrenar Hasta que me voy a dormir Si hago cualquier gesto Que implique el tríceps Ya sea solo extender el brazo Ya se me sube Lo mismo pasa Con el antebrazo O el diente de espalda ¿Cómo puedo gestionar esto? Hay un suplemento O alimento Que ayude a no tener Estos calambres Procuro no entren Demasiado el tríceps Solo un accesorio O dos máximo Gracias máquina Vale En cuanto a la distribución De Elección de ejercicios Y El número de ejercicios Está bien En principio Siempre y cuando luego Los incluyamos Como sin ejercicios En los ejercicios básicos En los demás de la rutina Entonces Algún suplemento Voy a empezar por el del suplemento Así que me parece interesante Algún suplemento O alimento Que ayude a no tener Estos calambres Tema de calambres Sí Un suplemento mágico Se llama sodio O sal Y se llama potasio ¿Vale? Equilibrio de sodio y potasio Bomba sodio y potasio Que se carga De la contracción muscular Correcta Y un buen nivel De hidratación ¿Vale? Hidratación Hidratación Y Vale Hasta que me voy a dormir Y lo que se te recomiendo Cuando está en frío Vale Sí por ese tema Calentar muy bien Básicamente Calentar muy bien Y asegurar que El patrón de movimiento Es correcto ¿Vale? A la hora de realizar Los ejercicios Y entrenar de forma eficiente Y si sigue el problema Pues igual tienes ahí Algún problema físico Y te recomendaría Que fueras a un fisioterapeuta Que te echase un vistazo Se sigue pasando Aún tomando estas medidas ¿No? Marcelo Cacero Buenas Poli Espero me puedas ayudar Vengo a recuperarme De una hernia de escal Y el médico me ha dicho Que ya puedo ejercitarme Espero que no hagas sentadillas Es muy típico Y peso muerto ¿Con qué ejercicios Podrías reemplazar Estos dos para hipertrofia? Espero te ayudas Muchas gracias maestro Vale Te he recomendado Es allí Hip thrust Prensa Excesión de secuadrices Pulp femoral Pancadas Sí Pueden ser buenas opciones ¿Vale? Para la sentadilla Sin duda Y para el peso muerto Todos los ejercicios Que impliquen Toda la cadena posterior Al fin y al cabo ¿Vale? Trabajo de femoral De forma aislada El peso muerto Lo bueno que tienes Lo que tienes Que es un ejercicio Muy completo A nivel de reclutamiento De fibras Entonces No sería un ejercicio Concreto Sino Todos los ejercicios Que impliquen La cadena posterior ¿Vale? Te han dicho bien Yo incluiría Los que te han dicho Por el tema De la cadena posterior Todo lo que serían Tracciones ¿De acuerdo? Tracciones Por encima de la cabeza Como pueden ser Las dominadas Las cámaras al pecho En polea Tracciones Horizontales Es decir Por ejemplo Los remos con barra Por ejemplo Y Sobre todo También Todo lo que influye En la En la El letoides Posterior ¿Vale? Lo que son Serían Los pájaros Como en cuernas Los pespulls ¿Vale? Todo eso Para trabajar La cadena posterior De forma óptima Incluso Hiperextensiones Lumbares ¿De acuerdo? También serían Muy buenas Muy buenas opciones Pero si te digo una cosa Los médicos Me hacen muchas gracias Porque te dicen O sea Te has recuperado O sea Que ya estás top Ya estás al 100% ¿No? Y además te dice Que ya puedes ejercitarte Pero que no hagas sentadillas Los médicos siempre te van a decir Que las sentadillas Y los de peso muerto Son lesivos Mis cojones Si la técnica es correcta Y ya es una progresión De cargas adecuada No son lesivos ¿Vale? Así que De hecho Lo que te recomiendo Es que los practiques Estos ejercicios De forma controlada Con cabeza Con una técnica apropiada Y con una progresión De cargas adecuada Porque de esa forma Lo que necesitas realmente Es fortalecer la zona ¿Vale? Esas zonas Que no te permiten O que te han llevado A esa lesión Entonces lo que necesitas Es fortalecer tu faja lumbar Todos los éxitos espinales Todo el transverso Toda esa parte Necesitas reforzarla ¿De acuerdo? Y todo a nivel de core Lo que sería el núcleo Necesitas reforzar esa zona Entonces La mejor forma es Incluir este tipo de ejercicios Así que Con cabeza Incluyenos Azax 14 En etapa de volumen ¿Puedo ciclar cargas? Sí Cargas Carbohidratos ¿Vale? Para los que no entendamos Sí De hecho Lo considero muy interesante Los días de descanso ¿Vale? Considero interesante Bajar los hidratos En torno a un 40% Y subir las grasas A un 35% En algunos casos Incluso Hasta un 45% Si son pocas calorías Ese día Incluso Hasta un 55% ¿Vale? Y bajar los hidratos ¿Por qué? Por el tema de Mejora de la sensibilidad A la insulina Y aparte Para favorecer Mejorar el entorno El entorno hormonal En general Que va asociado Directamente El consumo de grasas Y además Favorecer ¡Ay! Mierda Se me ha ido ¡Joder! Vale Un segundo Vale Lo he estado pensando Y lo podría haber buscado De hecho Pero se me ha ido Completamente ¿Vale? Y quiero ir Terminando En definitiva Que sí Que es muy buena opción Que tiene muchos beneficios Hacerlo ¿De acuerdo? Ah vale Joder ya me he acordado Que ese día Realmente No tenemos No tenemos Una demanda La misma demanda De glucógeno Que un día De entrenamiento De pesas De alta intensidad ¿No? Por ejemplo Entonces Si no tenemos Esa demanda De glucógeno Pues no tiene mucho sentido Tampoco Dar ese glucógeno Extra Que damos En un mismo día En un día De entrenamiento ¿No? Entonces Por eso también Es buena opción Diego Enrique Malka Ordoñez Hola crack Hola tío Crack tú Respecto a mi comentario Del vídeo anterior Uff No me acuerdo tío Perdóname Cuando un hombre Estaba en 20% De veras atemporal Recuerdo haberte preguntado Tu opinión Acerca de si debe hacer O no un refi Y me respondiste Que no En un vídeo anterior Vale Gracias por ponerme a 10 Pero Sergio Espinar Dice que sí Cada 10 días En ese caso Y de 3 a 7 A un hectáreo De 2 por kilo Quisiera saber Por qué tú No lo recomiendas Por favor Y gracias Por tu atención Vale No es que no lo recomiende Sino que realmente No tiene mucho sentido Si tenemos un porcentaje De grasa tan elevado Porque ya O sea Lo que menos necesitamos Son 10 altos En carbohidratos Simplemente Un déficit controlado Ya va a hacer Que de por sí Vayamos perdiendo grasa Así que A nivel de crear Adherencia a la dieta Vale Y restablecer ciertas hormonas Sí que es interesante Pero Con tanto porcentaje De grasa corporal El refi no se debe hacer Con la misma frecuencia Con una persona que tiene Muy poco porcentaje De grasa corporal Además no vas a tener La misma intensidad Que una persona que tiene Menos grasa O sí Depende también De los factores Individualizados Entonces Sí que A mayor porcentaje de graso Menos asibilidad A la hora de realizar un refi Es decir A lo mejor con ese porcentaje de graso Si tal Un refi al mes Y a lo mejor ni eso O sea Me extraña Que Sergio Espinar Diga eso De hacer un refi cada 10 días Con ese porcentaje de grasa corporal Me extraña Me extraña Puede ser Pero me extraña Si estoy equivocado Déjame algún comentario Con enlace A algún sitio Donde lo diga Porque además Sigo a Sergio Espinar O sea que Me extraña Me extraña Que lo haya dicho ¿Vale? De todas formas Eso por lo que te comento Vale Además De todas formas Ten en cuenta Que tenemos Con un porcentaje tan alto De grasa corporal Realmente Tenemos Bastante resistencia a la insulina Y lo que buscamos Es Proyectas bajas en carbohidratos Y no realizar esos refi Es que La accesibilidad a la insulina Se vaya ganando Porque además Vamos a tener Por ende Al tener tan pocos hidratos En la dieta Vamos a tener Más grasas Por lo cual El entorno hormonal Va a estar Bastante favorecido Y se va a mejorar También el perfilipídico O sea que ¿Vale? Tomás Caputo Javi Creo que no sé Si te he contestado Tomás Caputo Javi Javi no Tío No 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 Pulido O puli ¿Vale? Eso Javier Solo me lo dice mi madre Y me trae unos recuerdos Infames en mi infancia Me lo he dicho mil veces Por favor Tenemos la ciencia en paz Tomás Caputo Javi Puli Tengo una pregunta Que seguramente Interesa a muchas personas Y es mi caso actual Estoy en época de definición Y tuve una deseo de rodilla La cual molesta Ya solamente Estando de pie ¿Cómo me recomendarías Entrenar para no perder El vaso muscular? ¿Y qué nutrición Deberías seguir más o menos? Para que sepas Tengo 18 años recién Muchas gracias Por la punta motivación De tus vídeos Y me puedas responder Salud Muchas gracias a ti ¿Vale? Y yo lo hago encantado Y solo por el apoyo Que me dais Merece la pena seguir ¿Vale? Así que El parcero es mío Eh... Sí Y te voy a responder Evidentemente Tuve una deseo de rodilla La cual molesta Ya solo está en el pie ¿Cómo me recomiendas Entrenar para no perder El vaso muscular? Vale Lo que te recomiendo Es que hagas Un entrenamiento adaptado ¿Vale? Que entres fuerte Toda la parte Del cuerpo superior Toda la zona del torso Y que hagas Un entrenamiento adaptado ¿Vale? A las piernas Pero que no dejes De entrenar Ni mucho menos Y que hagas una Progresión de cargas A lo mejor no A tan altísima intensidad Pero sí que hagas Incluyas trabajo Incluso muy articular Incluso sentadillas Por el hecho De que lo que necesitas Es reforzar El tejido conectivo Y eso se Se analiza Enterrando la zona Y fortaleciendo la zona Entonces Con movimientos concretos ¿No? Que estimulen Todo el tejido Toda esa zona ¿No? En este caso La zona del tejido conectivo De arreglar niveles Articulaciones Cartilagos y demás Para reforzarla De hecho Si lo haces más fuerte Pues se va a reforzar Y ya Vas a tener menos problemas En el futuro ¿De acuerdo? Y que ¿Cómo te recomiendas Entrenar? Para entrenar interso Como te he dicho Adaptando el entrenamiento Hasta que poco a poco Te vayas viendo mejor Y que vayan desapareciendo Esas modelencias Y un superávit calórico ¿Vale? O una normocalórica O superávit calórico Según te vayas viendo A nivel de adaptación Y a nivel de progreso Y que sea hiperproteica O sea Nosotros lo que damos De proteína por kilo de peso corporal Y que haya hidratos Porque además Comenta la recuperación ¿Vale? Y es decir El reparto clásico No lo damos De proteína por kilo de peso corporal Un gramo de hidratos Por kilo de peso corporal Y el resto hidrato ¿Vale? Con una dieta normocalórica O un superávit O líquero superávit ¿Vale? Y ya está Eso sería Básicamente Y que te quites el miedo Y que poco a poco Vayas adaptando Y esperando Que ya verás Como se va fortaleciendo La zona Y la última Palas ¿Cómo se debe planear Un refit? Adiós Joder Esta pregunta Da para vídeo Y lo voy a hacer ¿Vale? Pero bueno Voy a seguir leyendo Podrías hablar Sobre cómo calcular Cuántos gramos de hidratos Se mantienen Las proteínas y grasas Yo estoy realizando Un mini-transfit Sería algo Como de 900 kilocalorías Cinco días a la semana Uf De hecho Os la voy a poner Por aquí directamente Para que la veáis Vale Palas Te voy a responder De forma resumida ¿Vale? Porque te entiendo Y O sea Que necesitas una respuesta Y tal Y voy de tal Dártelo de forma Más resumida posible Y Tengo entre mis ideas Hacer un vídeo Sobre el refit ¿Vale? No sé cuándo Pero lo voy a hacer ¿Vale? Espero que en ese vídeo Te quede más claro Y lo siento No darte una respuesta En general Pero es mucha información Y este vídeo Se ha alargado demasiado ¿Vale? Así que lo siento Mil perdones Pero sí Recomendaciones Lo que decía antes Depende también De tu porcentaje de graso Si tienes un porcentaje de graso Muy bajo ¿Vale? Lo que sí te recomienda Es hacer un refit Cada 7-10 días Incluso en algunos casos Si el cómputo global Semanal Al fin y al cabo Da un déficit Puedes hacer Incluso dos refits A la semana ¿De acuerdo? ¿Cómo plantearía el tema De las calorías? El día de refit Un superávit calórico Y lo que haría ese día Sería mantener el rango De proteínas Entre 1,8 A 2,2 De gramos de proteínas Por kilo de peso corporal Bajar las grasas A la mitad de tu peso corporal Por kilos Y el resto Hidratos ¿Vale? En base a A las calorías De ese día Que hemos dicho Y Eso Básicamente ¿Vale? Para una alargación Basia Un tema del refit Y Vale Y ya la última pregunta ¿En fase de volumen Y de definición Se deben mantener Las proteínas consumidas? ¿O es más óptima La definición Para evitar Aumentar un poco más? Con una cantidad Suficiente de proteína Entre 2 A 2,5 gramos De proteína Por kilo de peso corporal Y es una dieta Va a hacerte alta en proteínas ¿Vale? Por eso es suficiente Tanto para crear Masa muscular Como para perder Masa muscular Para perder grasa Sin perder Masa muscular Siempre cuando El entrenamiento Sea adecuado Y el déficit No sea muy excesivo Y el entrenamiento Sea el correcto ¿Vale? El planteamiento Y Subir la proteína En definición Puede ser Puede ser una opción Dependiendo también Del gasto calórico En general Porque Si tenemos un gasto calórico Aún así Muy elevado Tenemos No sé Estamos hablando De una dieta De definición De 3.500 kilocalorías Pues a lo mejor Si conviene Subir la proteína Un poco Para bajar un poco Los hidratos Y a lo mejor También subir las grasas Es que depende Ahí habría que hacer Un tema muy específico ¿Vale? Pero con 2,5 gramos Es más que suficiente ¿Vale? A lo mejor Si tal 3 Pero No es Para nada Primordial Simplemente Que la proteína Eso sí Tiene beneficios A nivel de saciedad Es el macronutriente Más saciante Y luego aparte Es el más termogénico De todos ¿Vale? Es el que más Efecto térmico Tiene Entonces Sencillamente Es decir Que nuestro cuerpo Gasta más en enciendes Con poner la proteína Que los demás macronutrientes Y ya está ¿Vale? Eso sería todo Así que nada Bueno No sé cuánto habrá durado esto No lo sé Ha sido una locura Así que nada Haré próximamente Un nuevo vídeo En el que volverá a decir Deja tu pregunta Que parece que No sé Salen cositas así Interesantes ¿No? Así que mola Y ya está Espero que Que ayer Sé que hayáis quedado Todos complacidos Que hayáis contestado a todo Y Hayáis resuelto vuestras dudas Y muchísimas gracias Por confiar en mí Y nada Pues Si te ha gustado el vídeo Dale like Si no te ha gustado Dislike Comenta Suscríbete Si tienes alguna aclaración Aporte Algo Con lo que discrepes O alguna aclaración Que tengas que hacer De algo que haya dicho Si me haya quedado el pintero O alguna información Que sea incorrecta Pues te agradecería No me dejaras En los comentarios Y tal Con fundamentos Si puede hacer Algún estudio Y tal Y eso Y nada Eso sería todo ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre ¡A topeos días!